Los líderes de las naciones solo quieren dominar Te destrozan el cerebro con sus miedos a aterrorizar Bloquean tus pensamientos con su falsa publicidad Anestesian tu cerebro pa' que no puedas reaccionar No hablo del gobierno, esto va más allá Sores verdaderos de la humanidad Despierta hermano, despierta hermana, no te dejes engañar Si la corriente del río es fuerte, no te dejes llevar Despierta hermano, sé verdadero, no seas como los demás No lograrán que su miedo llegue a intimidar la verdad Los líderes de las naciones solo quieren dominar Te destrozan el cerebro con sus miedos a aterrorizar Bloquean tus pensamientos con su falsa publicidad Anestesian tu cerebro pa' que no puedas reaccionar No hablo del gobierno, esto va más allá Despierta hermano, despierta hermana, no te dejes engañar Si la corriente del río es fuerte, no te dejes llevar Despierta hermano, sé verdadero, no seas como los demás No lograrán que su miedo llegue a intimidar la verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias